Esto es música, de esa de que cuando tú la oyes no importa si eres millo, clase media o los boyes. Te corres por las venas como si fuera droga, nos graduamos de esta pendeja sin dietro manitoga. Ya tú sin un vaso te ahoga, prendo el radio a todos fuertes. Y el que no le gusta es la música que se joda, antes cantaba de gratis. Ahora tienes que depositar la tramita en el hotel, si no, no hay party papi. A mis fanáticos que les debo la vida, pero ellos saben que si no cobro, yo no como en mi familia. Montada en un avión, escribiendo una canción, loco por fumarme un gara en un baño fosco, psicodón. Por ahí dicen que le meto cabrón, échale la culpa a papá Dios que fue el que me dio el don. Hacemos esto por amor al arte de corazón, y sin ser millo al año explota un melón. Esto es música, explotando la límica, te hago por todos lados porque tengo la streaming. esto es música, explotando la lírica, chavo, por to' lao. Esto es música, explotando las lirica, chavo, 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 por to' lao, esto es música, explotando la lírica, chavo, por to' lao, chaot, chavo, por to' lao con extra. Música con instrumentos ideales, bandiditos musicales y el talento sobresale en el mundo. Llevando alegría y tristeza, música mesa que el cerebro te interesa. Si a papá hoy le meto bella, es realidad, sentimiento de esta por la humanidad. Tranquilo viajando por los realty, apaparando el mundo, talento musical pa' ti. Si no creen esto, que es maratín feliz, que con música en el beat, destruyendo wannabe incluso. Te ponemos en pausa, expulso, intruso moriré de consecuencia y mi recluso por la música. Defiendo lo mío y con los metales a productores musicales que crean barbaridades en mi bonger. Que hablen mierda aunque ronquen, quiero que tú quieras pero está aflojado de todo. Es música, explotando la lírica, chavo por tu lado porque tengo la química. Es música, explotando la lírica, chavo por tu lado, chavo por tu lado. Es música, explotando la lírica, chavo por tu lado, chavo por tu lado. Es música, explotando la lírica, chavo por tu lado, chavo por tu lado. Es música, explotando la lírica, chavo por tu lado, chavo por tu lado, chavo por tu lado, chavo por tu lado, chavo por tu lado. Baby, no me llames, esto es carbon fiber music. Baby, no me llames, I'm a fan studio. Yo siempre he creído, no me vendan sueños que no estoy dormido. Se nota el arrebato cuando me río y sonrío. Escuché una voz que alguna vez me dijo que este flow que tengo va a pagar la escuela de mis hijos. Olerte claro, no sé cómo canto, pero me dañé. Desde que decidí que iba a cumplir lo que un día soñé. No nací con ningún talento especial y me empeñé. Voy pa' el estudio, así que aprendes todo lo que desemmoñé. La historia se repite con todos los artistas, yo lo mismo, y te escribo en la que en todo este tiempo te picho por inbox. Dice que te quiere ver, dice que empezar una amistad, mami, tranquila, que no caigo ahí ni por casualidad. No te sorprendas cuando un par de años te forro con prendas y me compro un Lamborghini y un avión con lo que venda. El interés está cabrón y no se ofendan, es mejor estar solo que tener un amor que del interés dependa. How about that, girl? Cuando me pegue, te la dedico a los Drake. No confiar en lo que dije, fue el mistake. Cuando la vaca estaba flaca, nadie se comió el steak. Ahora me quiero porque soy el curry de este Golden State. Y no sé qué tengo en mi mente, pero me hace pensar diferente. Cuando lo logré, no inventes. Y hoy quiero que sepas que... Cuando me pegue, no me llames, no me llames. Si no estuviste en el momento, baby, no me llames. No lo quiero ver cerca, sencillo. Baby, no me llames. No me estén llamando, ni testeando, ni nada de eso. Cuando me pegue, no me llames, no me llames. Si no estuviste en el momento, baby, no me llames. Y si es lo más duro de la sangre nueva, tú me entiendes. Baby, no me llames. Ahora me toca peliculear. No preguntes cómo me va, mi hermano, que muy bien estoy. Ayer solo tenía las ganas y mira hoy. Estoy conectando chapeadoras como técnico de Joyce. Antes ni me te llevan y ahora matan hasta boys. Quiero un millón, quiero dos. Un Polar y un Raptor y una motocross. Cubaneoro con las polos de la cost. Quieren montarte en mi película, pues claro, baby, si lo tengo todo. Para el carajo, la humildad y el que pichó. Dicen los Boston que no llegó el momento. Andamos en un carro sin tinte pa' que vea quién está adentro. No te hagas el sordo que me has escuchado. Y eso que no tengo ni un tema en el San Claudio, manigan high. No me pongo un tenis sin el fly. Apartamentos en Las Vegas y en Dubai. Aquí ni me está alguna, dicen que el límite es el sky. No hable bizcocho si la tuya se por pay. Y no sé qué tengo en mi mente, pero me hace pensar diferente. Cuando lo logré, no inventes. Y hoy quiero que sepas que... Cuando me pegue, no me llamas, no me llamas. Si no estuviste en el momento, baby, no me llamas. En mi mesa va a comer el que pasó a mi amigo. Más nadie. Cuando me pegue, no me llamas, no me llamas. Si no estuviste en el momento, baby, no me llamas. Total, yo siempre estoy con lo, baby, no me llamas. Yeah. Oh, mighty. Esto es un tema que yo tenía hace par de años. Pero decidí sacarlo porque no quiero que se pierda la esencia. Yo no salí ahora. Yo llevo tiempo soñando. Pero despertamos y nos pusimos pa' esto. Okay. Esto es Carbon Fiber Music. Dímelo, Luisito. From Miami. Custom. Charo Torres. Cuando me pegue, no me llamas. No me llames. Si no estuviste en el momento, baby, no me llames. Baby, no me llames. Tengo una .40. Blam, blam. Blan, yo le doy. Tengo una .40. Y no me hago responsable. No. Tengo una .40. Blam, blam. Blan, yo le doy. Tengo una .40. Y no me hago responsable. Tengo una .40. Con permiso. Easy que llegó el mister de las Missy. Quieren pegarse. Sigan las huellas de mis Dizzy. Que ando por donde no andan, cuidado pa' donde mandan Que ando con los abogados, calla' pues si demandan Así que cabrones, cierren el pico Que después del father yo fui el que cogí la rienda en Puerto Rico Sin mamarle el visto a nadie lo hice solo Ustedes matándose por las brochas y yo el dueño del rolo me extingo Y te salgo con rasta y gringo a casarte Como pa'l tiempo en los vikingos Le dan a dos manos y su carrera sigue manca La mía no se estanca, esto es Casa Blanca La mía no, la mía no, la mía no, la mía no Ninguno me toca porque sabe quién soy y dice La mía no, la mía no, la mía no Representar el paso que se prometó Lo que dice La mía no, la mía no, la mía no Al que se meta conmigo fuerte le doy La mía no, la mía no Al que se meta conmigo fuerte le doy La historia nadie la cambia si los personajes bebos no han cambiado Rasty gringo está en el campo, todo el mundo pardo, gaudi, leganda que le tenemos el juego mangao y al lado de nosotros todo el mundo suena atrasado porque tú sabes que tengo la fuerza que tengo la maña si me decisaña tú mismo te engañas nadie me acompaña yo sigo la mía bebiendo champaña el cristal se empaña si bajan de la montaña se meten para calentón y le quemamos la pestaña alerta pendiente pues camarón que se duerme se lo lleva a la corriente alerta pendiente pues camarón que se duerme se lo lleva a la corriente cuidado con los fugitivos que el que cojamos en modo pasivo que por vida lo ponemos en activo yo no me hago responsable que dobleta y la jirafa te desmonta en el deportivo no estamos pasando manos de las seis cinco hasta copas hay brujas con muchas escopas que no me hago responsable si a blanca le gusta lajear ustedes por debajo el agua y nosotros de la tierra tranquillando la palco lo tienen chiviando yo sigo poniendo aquí los muchachos cazando donde andan los que dijeron que no pegaba si yo fuera usted desde empleo me cambiaba y lo mejor responsable de lo que pase de lo que pase desde ponce hasta la monja hay una historia ya contamos 30 guerras ya está comprobado se muere al que a la vida se aferra han tratado mil veces de engañarse unos con los otros pero nadie puede hablar de la calle como nosotros el león con los lobos animales hambrientos responsable de que la cifra de muerte está en aumento les presento a los que desde Dinoise están sedentos del verlos pa' los gritar bebir hasta gringo y el ten porque tú sabes que tengo la fuerza que tengo la maña que tengo el estilo estamos en esto desde que la música se movía con los chavos los giros los sobrevivientes de la guerra más alarmante y seguimos matando desde los tiempos de antes yo tengo una punto 40 yo tengo una punto 40 12 pillos de 30 con chips de menos de un segundo te doy 70 no hay chance y pa' acabar con los percances te acaricio con la plastic pero sin romance en la recta lleno de río en celeta les quiero pichar perro muestra me inyecta payaso tú no eres lo que aparenta yo los toco y la vida se les desconecta nadie me descorrona ya no sé ningún idioma rimas de piedra como las estatuas de roma el insecto es la voz con el dialecto el mejor de todos los tiempos en vivo y directo a mi nadie me baja el ego y me saca de mi sistema dile pucho que nosotros somos un problema será mejor que ni te pongas necio o te voy a ocupar la casa cuando te pillemos con alesio ustedes no son grandes ni con su toco de un metu si se la pongo en la cara y la hago prun dile tempo que los tiempos cambiaron no es lo mismo el 5 de marzo baby ratty gringo al chorizo de puerto rica oye estos son los míos la zona del fuego el patrón y tu al bambino tempo el leon Alesio la Bruja, Bucho, M.P., Coscu, Príncipe, Zion Baby, Dursam, Noriel, Santana, Niño de Oro. Entramos con todas las matrículas y las cuartas encima, son pan de juguetes, la medicina en el sistema que sube la autoestima, son todas fuletes. En la disco hay un reguero de gata suelta, y toma y toma anda preparado, los que todavía esperan en la puerta, lamento decir que están apretado. Socio, no mire pa' acá, tú no tienes más botella que nosotros, estás loco, ustedes no son nenas, y no ganan con mujeres que ganamos nosotros, pa' nosotres es normal, y si me miran mal, les voy a dar unos pocos, estamos acostumbrados a gastar, somos dueños de la calle de la disco y lo hay poco. Desemboñen todos los sacos y enrolen, prendan en la disco que aquí está todo el mundo a disco, y al primero que nos mire más le damos sin problem. Evita medir fuerza pa' que no te borren, tranquilo que las bebecitas son toitas de nosotros, somos dueños de la calle, de la disco y de los toto, las pacas son de dos mil aquí, nunca jangueamos con pocos, se instulan todas las bebecitas que toco. Socio, no mire pa' acá, tú no tienes más botella que nosotros, estás loco, ustedes no son nenas, y no ganan con mujeres que ganamos nosotros, pa' nosotros es normal, y si me miran mal, les voy a dar unos pocos, estamos acostumbrados a gastar, somos dueños de la calle de la disco y los toto. Tengo dos palos enterrados en la butaca, desde que me pegué nos bajan de tres mil las pacas, no sé diferenciar las cosas caras y las baratas, y todo lo que no me resuelvo yo me lo resuelve el aca. Yo soy la disco, siempre hay botella prendida, todos esos culos son propiedad mía, nadie me lo toca y mala mía que me ría, nosotros to' como ellos, ustedes bebiendo sangría, dile en eso, aquí no se vive del comienzo, dicen ser jodedores, pero andan en un dasun, ya yo estoy lento por la nota de la guaso, le meto y me le río, ¿cómo va a ser guaso? Y de pana gastamos to' la semana, en culonas que hagan gol como Rihanna, y a la que tengo hermana, que le invite que yo tengo pana, y entre botellas y tique guay, llame la ferragama, siempre ando bien fresh, sin estrés, y la baby está bien dura, me echo una 6-0 y la viro al revés, de todas las baby soy el best, digan bless, ya firmé con el cartel y cobro 12 mil al mes. Los socios no mire pa' acá, tú no tienes más botellas que nosotros, estás loco, ustedes no son nenas, y no ganan con mujeres que ganamos nosotros, pa' nosotros es normal, y si me miras mal, les voy a dar unos pocos, estamos acostumbrados a gastar, somos dueños de la calle, de la disco y los tocos. Nexum, Carter Records, nosotros somos, los dueños de la calle, de la disco y de los tocos. Nosotros no sabemos lo que es salir, sin una paga frondosa, entiendo. Moriel, en el All Star, pintó las labas. Esto es música, de esa de que cuando tú la oyes, no importa si eres millo, clase media o los boyes, te cortes por las venas, como si fuera droga, nos graduamos de esta pendeja sin dinero, manitoga. Y a tus en un vaso te ahoga, prendo el radio a to' fuerte, y el que no le gusta es la música, que se joda, antes cantaba de gratis, ahora tienes que depositar la tramita en el hotel, si no, no hay party, papi. A mis fanáticos que les debo la vida, pero ellos saben que si no cobro, yo no como en mi familia. Montado en un avión, escribiendo una canción, loco por fumarme un gare en un baño, focos y codón. Por ahí dicen que le meto cabrón, échale la culpa, papá, yo que fue el que me dio el don. Hacemos esto por amor al arte de corazón, y sin ser millo al año explotó un melón. Esto es música, explotando la lirica, porque tengo la Jimmy quien esto es música, explotando la lirica, chavo por todo el lado, chavo por todo el lado, chavo por todo el lado. Con instrumentos ideales, bandiditos musicales y el talento sobresale en el mundo Llevando alegría y tristeza, música mesa que el cerebro te endereza Gracias papá, hoy le meto, bella de realidad, sentimiento de esta por la humanidad Tranquilo viajando por los reality, amaparando el mundo, talento musical pa' ti Si no creen esto, manate infinis, que con música en el beat, destruyendo wannabe Incluso, te ponemos en pausa, expulso, intruso, morirán a consecuencia, mi recluso por la música Defiendo lo mío y con los metales a productores musicales que crean barbaridades, semi-bunker Que hablen mierda aunque ronquen, quiero que tú quieras pero está aflojado de todo Es música, explotando la línica, chavo por todos lados, porque tengo la química Es música, explotando la línica, chavo por todos lados, chavo por todos lados Es música, explotando la línica, chavo por todos lados, chavo por todos lados Es música, explotando la línica, chavo por todos lados, chavo por todos lados Mingo Flow Es música, que es la música La historia nadie la cambia Si los personajes bebo no han cambiado Rappi gringo está en el campo Todo el mundo pardo gaudo y leganda Que le tenemos el juego mangao Y al lado de nosotros todo el mundo suena atrasado Porque tú sabes que tengo la fuerza Que tengo la maña si me deshizaña Tú mismo te engañas, nadie me acompaña Yo sigo la mía bebiendo champaña El cristal se baña si bajan de la montaña Se meten pa' el calentón y le quemamos las pestañas Te alerta, pendiente Pues camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Alerta, pendiente Pues camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Cuoco, cuoco Cuidao con los fugitivos Que el que coja no es modo pasivo De por vida lo ponemos inactivo Yo no me hago responsable Que doble está ahí la jirafa Te desmonta en el deportivo No estamos pasando manos De la seis y cinco hasta copa Hay brujas con muchas escopas Que no me hago responsable Que a Blanca le gusta la guerra Pero ustedes por debajo el agua Y nosotros de la tierra Tranquillando la marco Lo tienen chiviando Yo sigo poniendo X Los muchachos cazando ¿Dónde andan los que dijeron que no caigaban? Si yo fuera usted de tu empleo Yo no me cambiaba Y lo mejor es posible De lo que pase De lo que pase Y lo mejor es posible De lo que pase De lo que pase Desde Ponce hasta la monja Hay una historia Ya contamos treinta guerras Ya está comprobado Se muere Al que a la vida se aferra Han tratado mil veces De engañarse unos con los otros Pero nadie puede hablar De la calle como nosotros El león con los lobos Animales hambrientos Responsables de que la cifra De muerte esté en aumento Les presento a los que Desde Dino Se están sedentos De verlos pa' los gritar Al vivir hasta gringo Y el ten porque Tú sabes que tengo la fuerza Que tengo la mania Que tengo el estilo Estamos en esto Desde que la música Se movía con los chavos Los kilos Sobrevivientes De las guerras más alarmantes Y seguimos matando Desde los tiempos de antes Tengo una punto cuarenta Blah, blah, blah Blah, blah Yo le doy Tengo una punto cuarenta Y no me hago responsable ¡No! Yo tengo una punto cuarenta Doce plingos de treinta Con chips de menos de un segundo Te doy setenta No hay chance Y pa' acabar con los percances Te acaricio con la plastic Pero sin romance En la recta Menos de río En celeta Les quiero pichar Pero muestra me inyecta Payaso Tú no eres loca Pa' renta Yo los toco Y la vida se les desconecta Nadie me descorrona Ya no sé ningún idioma Rimas de piedra Como las estatuas de Roma El insecto Es la voz con el dialecto El mejor de todos los tiempos Es vivo y directo A mí nadie me baja el ego Y me saca de mi sistema Dile pucho Que nosotros somos un problema Será mejor que ni te pongas necio O te voy a tumbar la casa Cuando te pillemos con Alesio Ustedes no son grandes ni con su Toco de un medus y se la pongo en la cara y la hago prun Dile tempo que los tiempos cambiaron No es lo mismo El 5 de marzo Baby raste gringo Marzo 5 Marzo 5 Los lobos Baby raste gringo Al chorizo de Puerto Rico Oye Estos son los míos La zona del fuego El patrón Y tú el bambino Tempo El león Alesio la bruja Bucho Bucho MBB Coscu Príncipe Zion Baby Tú sabes Noriel Santana Niño de oro La sociedad del dinero Nosotros somos un loro Entramos con toda la matrícula y la corta encima Son par de juguetes La medicina en el sistema que sube la autoestima Son todas fuletes En la disco hay un reguero de gata suelta Y toma y toma anda preparado Lo que todavía esperan en la puerta Lamento decir que están apretados Mis socios no mire pa' acá Tú no tienes más botella que nosotros tan locos Ustedes no son nenas Y no ganan con mujeres que ganamos nosotros Pa' nosotros es normal Y si me miran mal Les voy a dar unos pocos Estamos acostumbrados a gastar Somos dueños de la calle de la disco y los botos Que se moñen todos los sacos y enrolen Prendan en la disco que aquí está todo el mundo a disco Y al primero que nos mire más le damos sin problem Evita medir fuerza pa' que no te borren Tranquilo que las bebecitas son toditas de nosotros Somos dueños de la calle de la disco y de los toto Las pacas son de dos mil aquí nunca jangueamos con poco Se inculan todas las bebecitas que toco Socio no me ronque de eso Pongo un tenis en el fly Apartamentos en la Vega y en Dubai Aquí ni me está alguna Dicen que el límite es el sky No hable mis coches y lo tuyo se por pay Y no sé qué tengo en mi mente Pero me hace pensar diferente Cuando lo logré no inventes Y hoy quiero que sepas que Cuando me pegue no me llames No me llames Si no estuviste en el momento Baby no me llames En mi mesa va a comer el que pasó a ver conmigo Baby no me llames Va nadie Cuando me pegue no me llames No me llames Si no estuviste en el momento Baby no me llames Total yo siempre estoy con lo mismo Baby no me llames Yeah Almighty Esto es un tema que yo tenía hace par de años Pero decidí sacarlo Porque no quiero que se pierda la esencia Yo no salí ahora Yo llevo tiempo soñando Pero despertamos y nos pusimos pa' esto Ok Esto es Carbon Fiber Music Dímelo Luisito From Miami Custom Charo Torres Cuando me pegue no me llames No me llames Si no estuviste en el momento Baby no me llames Baby no me llames Tengo una punto cuarenta, blam blam, blan yo le doy Tengo una punto cuarenta y no me hago responsable Tengo una punto cuarenta, blam blam, blan yo le doy Tengo una punto cuarenta y no me hago responsable Con permiso, easy, que llegó el mister de las Missy Quieren pegarse, sigan las huellas de mis Yeezy Que ando por donde no andan, cuidado pa' donde mandan Que ando con los abogados calle, pues si demandan Así que cabrones, cierren el pico Que después del father yo fui el que cogí la rienda en Puerto Rico Sin mamar el vito a nadie lo hice solo Ustedes matándose por las brochas y yo el dueño del rolo me extingo Y te salgo con rasta y gringo a casarte Como pa'l tiempo en los vikingos Le dan a Domano y su carrera sigue manca La mía no se estanca, esto es Casa Blanca La mía, blan, blan, blan yo le doy Ninguno me toca porque sabe quién soy y dice La mía, blan, blan, blan yo le doy Representa el ritmo que se mueve el control y dice La mía, blan, blan, blan yo le doy Al que se meta conmigo fuerte le doy La mía, blan, blan, blan yo le doy Al que se meta conmigo fuerte La música, eco De la studio No a la música Jajajajaja I'll be the one, my chef, motherfucker Carbon Fiber Music Cuando me pegue no me llames No me llames Si no estuviste en el momento, baby, no me llames Esto es Carbon Fiber Music Baby, no me llames I'm my fame studio Yo siempre he creído No me venden sueños que no estoy dormido Se noté el arrebato cuando me río y sonrío Escuché una voz que alguna vez me dijo Que este flow que tengo va a pagar la escuela de mis hijos Colerte claro, no soy como canto Pero me dañé Desde que decidí que iba a cumplir lo que un día soñé No nací con ningún talento especial Y me empeñé Voy pa'l estudio así que aprendes todo lo que desemoñé La historia se repite con todos los artistas Hacía lo mismo y te escribes La que en todo este tiempo te pichó por inbox Dice que te quiere ver Dice que empezar una amistad, mami, tranquila Que no caigo ahí ni por casualidad No te sorprendas cuando un par de años te forro con prendas Y me compro un Lamborghini y un avión con lo que venda El interés está cabrón y no se ofendan Es mejor estar solo que tener un amor Que del interés dependa How about not girl Cuando me pegue te la dedico a los Drake No confiar en lo que dije fue el mistake Cuando la vaca estaba flaca nadie se comió el steak Pero me quiere porque soy el curry de este Golden State Y no sé que tengo en mi mente Pero me hace pensar diferente Cuando lo logre no hay mente Si hoy quiero que sepas que Cuando me pegue no me llames No me llames Si no estuviste en el momento baby no me llames No lo quiero ver cerca sencillo Baby no me llames No me estén llamando ni testeando ni nada de eso Cuando me pegue no me llames No me llames Si no estuviste en el momento baby no me llames Y si es lo más duro de la sangre nueva baby no me llames Baby no me llames Andamos en un carro sin ti Pa que vea quien esta adentro Wow Notas el sordo que me has escuchao Y eso que no tengo ni un tema en el sanclao Manigan high No me pegue no me llames